Con la venia de la presidencia. Adelante. El pasado 10 de octubre el mundo prendió una señal de alerta y reflexión por el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que nos debe preocupar y ocupar a todas y todos. En la sociedad actual no podemos negar que enfrentamos momentos difíciles que pueden impactar negativamente nuestra salud mental. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de la Salud Mental y Adicciones, a septiembre de este 2024 en México se han atendido a más de 300 mil personas por distintas condiciones de salud mental dentro del sistema de salud. Los problemas más comunes son la ansiedad, que afecta al 52.8 por ciento y la depresión con 25.1 por ciento. Los desafíos cotidianos como el entorno laboral, la presión social, los problemas económicos y conflictos personales afectan la vida de millones de personas, en especial a las y los jóvenes. Pero también la infancia y adolescencia se ha registrado un aumento preocupante en casos de depresión con más del 150 por ciento. Todo esto se atribuye a gran medida al uso excesivo de tecnologías móviles y redes sociales, pues la información negativa puede alimentar sentimientos de inseguridad y aislamiento. Es fundamental reconocer que si no se atiende la salud mental puede tener graves riesgos para nuestro bienestar. En 2023 en nuestro país se suicidaron casi nueve mil personas y la conducta suicida en adolescentes y jóvenes va en aumento. Es importante que comencemos a implementar estrategias efectivas para cuidar nuestra salud mental. Hablar sobre nuestros sentimientos debe ser considerado una práctica normal y no un motivo de vergüenza. La atención psicológica y la terapia son recursos fundamentales y jamás serán una debilidad. El Día Mundial de la Salud Mental hace un llamado a todas y todos, pues cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Desde el PRI hacemos un compromiso formal para resaltar la necesidad de priorizar la salud mental y seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar emocional de todas las personas. La salud mental tiene que ser una realidad para todas y todos. Y por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRI trabajamos para que la salud mental sea un derecho constitucional en México. Es cuanto, presidenta.